Yanzasa es el segundo cantón más poblado después de Zamora, sobrepasa los 14.000 habitantes. Últimamente por la demanda se ha incrementado la construcción de pequeños hoteles. El patronato municipal sabiamente reconoce la dignidad del trabajo manual de su gente, por eso ha creado una tienda en donde se exhibe y vende la creatividad artesanal. Llama la atención el cultivo de la morena, vegetal del que se alimentan los gusanos de seda. Esta actividad del Lejano Oriente, ahora por iniciativa privada y con apoyo financiero del ECORAE, está despuntando en los finos tejidos de seda. Los criaderos de ranas tienen éxito en Yanzasa. Los turistas tendrán tema para contar el sabor de algo diferente. El consumo de las ancas se incrementa en la localidad, pero sobre todo se la exporta a exclusivos restaurantes de Nueva York. El cantón puede tender puentes para un turismo de aficionados a la espeleología, ciencia que estudia el origen de las cadernas, su fauna y su flora, pues hay muchas cadernas a lo largo del sendero del oso. Toda comunidad shuar tiene un ubi-shin, a la vez sacerdote y médico. El hombre que ha logrado pasar todos los rituales, que ha probado su fortaleza física y mental. Es el shaman al que se respeta por su sabiduría espiritual y sus conocimientos prácticos de las plantas medicinales. Nacionales y extranjeros quieren experimentar una limpia con un hombre de medicina ancestral.